Y así, avanzando con pasos firmes, Eddie Navarro y toda la educación Fuerza Azul, con cariño y amor, ¡eso! Tiempos felices, los que vivimos, recuerdos del ayer, que mi cuerpo hace estremecer, destino maldito, ella no está conmigo, hay órdenes en la vida, yo no sé, yo no sé Mírame, estoy triste por tu amor, porque no está, para no pensar en ti, empecé a tomar, y no dejo de mene, borracho soy Mírame, estoy sufriendo por tu amor, no sé qué ser, una foto de mi amada, mi tesoro es, si la miro sufro yo, borracho por su amor Buena, Rubén Espinosa, el peorano, rico baicán Para el primo, buena Furi, la gente San Luis Y nos vamos, Procomas, Carabahío Tiempos felices, los que vivimos, recuerdos del ayer, que mi cuerpo hace estremecer, destino maldito, ella no está conmigo, hay órdenes en la vida, yo no sé, yo no sé Mírame, estoy triste por tu amor, porque no está, para no pensar en ti, empecé a tomar, y yo no dejo de beber, borracho soy Mírame, estoy sufriendo por tu amor, no sé qué ser, la foto de mi amada, mi tesoro es, si la miro sufro yo, me borracho por su amor Mírame, estoy triste por tu amor, porque no está, para no pensar en ti, empecé Mírame, estoy triste por tu amor, porque no está, para no pensar en ti, empecé a tomar, y no dejo de beber, borracho soy Mírame, estoy sufriendo por tu amor, y no sé qué ser, la foto de mi amada, mi tesoro es, si la miro sufro yo, me borracho por su amor Mírame, estoy triste por tu amor, y no sé qué ser, la foto de mi amada, mi tesoro es, si la miro sufro yo, me borracho por su amor